muchas buenas críticas como lo ha recibido también desde el público tuvo este cariño lo he recibido con mucho mucho humilidad en el sentido de que yo de verdad no pensé que iba a ser tanto el cariño pensé que a lo más y hacer como la gente que me escuchaba de antes buena pero no ha sido muy 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 cariñosa la gente como que me da risa que de hecho los puros malos comentarios son son bots o al menos nadie de esa persona real me ha dicho oye esto de esto y esto como que la mayoría es muy buena onda así que nada ha sido muy 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 feliz de que de la buena recepción que tuvo la rotina como que se amplió también porque el efecto tele se notó si no si uno ninguno es harto la tele que la tele estaba muerta que la tele aquí la tela ya pero la tele al final es el medio que más masivo el más donde más gente llega bueno igual fueron 16 puntos de rating el clic de la noche si no me equivoco 16 estoy bajando así que fueron 16 pero fue el pic de la noche lo que significa que lo vio mucha gente y después los vídeos en redes sociales en youtube específicamente han superado el millón de visitas y eso también me sorprendió caleta ha visto como gente de españa reaccionando a los chistes y quiere entender quién es el indio el flaco pero bueno ya pero a lo mejor vieron los 80 vieron los 80 hoy he tenido que salir a desmentir eso tantas veces es verdad de hecho yo tuve que salir a desmentirlo con mi papá llamé a mi papá el otro día y le dije oye papá viste el almuerzo si esto bueno me gustó el brunito el brunito y yo como pero papá si no es el brunito tuve que explicarlo pero como te decía copano a lo mejor debería haber dejado ahí el insaurado estoy sacando eventos con félix en discoteca así que pero félix estaba apunado pero el otro huevón está en dictadura déjenlo denle una luchó por eso sobrevive una dictadura perdónenlo perdónenlo si perdonamos a clavudita como no perdonan oye 100 mil loco a mí concierne la hermana está peor no sé qué hizo félix a lo mejor las funes terribles déjenlo ahí tranquilo pero ha sido bonito el impacto sí sí ha sido muy bonito ha sido sorprendente y ha sido como un sueño cumplido porque así como que yo todos queremos que nos vaya bien pero en realidad yo de verdad quería que me fuera más que bien así como yo de verdad quería elucirme y como que de verdad a la gente le fue le gustó mucho entonces como qué buena más que feliz por eso estoy feliz de no estar dando explicaciones mira lo que quise decir fue esto eso ha sido gratos no tenés que estar dando explicaciones estar con el público ese día todo esto no quería decir sí como que sólo han sido buenos comentarios así que ha sido eso muy muy tranquilizador